¡Ey! Muy buenas a todos, guapis... No, ya está, Edu, ya está. Bueno, vamos a hacer este ejercicio de microeconomía. Estamos en el monopolio y nos dan la función de demanda, que es esta de aquí, y el coste medio, que es igual a 5. Nos piden que tenemos que calcular la combinación de tanto producción como precio en el equilibrio y luego calcular, ojo, el grado de poder utilizando el índice de Lerner, o índice de Lerner. Bueno, del índice de Lerner, yo lo único que me sé es la receta. ¿Vale? Aún no he tenido tiempo de investigar sobre él, de estudiarlo ahí y de hacerle una demostración bonita, pero no os preocupéis que todo llegará. Yo os prometo que esa demostración llegará en algún momento. Tarde o temprano llegará porque tiene que llegar. Así que vamos a empezar a analizar. Monopolio, muy bien. ¿Monopolio? Muy bien, pues si estamos en situación de monopolio, esto es el ingreso marginal es igual al coste marginal, y somos muy felices. Somos muy felices porque sabemos que esta igualdad se tiene que cumplir en el monopolio, a no ser que nos diga algo de precio aceptante o alguna pamplina de esas, pero ya está. Por lo tanto, nosotros necesitamos, para empezar, two cosas, two things. Necesitamos la función del ingreso total, que no la tenemos, y la función del coste total, que tampoco la tenemos. Joder, somos unos cracks, no tenemos nada. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Bien, y la función del precio, es decir, la función de demanda, la tenemos. Perfecto, entonces esto es el precio que es once menos que menos esto por esto de aquí. ¿Bien? Estamos de acuerdo, somos felices, así me gusta. Que seáis muy felices. Por lo tanto, once Q menos Q cuadrado. Recordad que como estamos en el monopolio, pues aquí la Q minúscula y Q mayúscula pierden un poco el sentido. Así que el ingreso marginal de aquí es coger y derivar esto, que es igual a once menos dos Q mayúscula. Perfecto. Muy bien, pues una vez que ya tenemos el ingreso marginal, ahora vamos a ir a por el coste, el coste marginal. Así que tenemos que ver de dónde y cómo sacamos el coste total. Recordamos, lo más importante, que el coste medio es igual al coste total partida la producción, que en este caso lo indicamos como Q. Por lo tanto, si yo quiero calcular el coste total, pues sinceramente... Y ya está, me habéis entendido. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, pues coste total es igual al coste medio por la cantidad. ¿Bien? Así que, vale, hop, tenemos el coste total que es 5Q. Si nosotros hacemos la derivada del coste total, es decir, coste marginal, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a 5. Muy bien, ya tenemos el ingreso marginal y el coste marginal. Un aplauso, por favor, un aplauso para todo el mundo. Así que lo que hacemos es igualarlo y ser felices. Que ser feliz mola. Bueno, supongo. Entonces, pues 11 menos 2Q es igual a 5 y despejamos aquí como si no hubiese un mañana. ¿Vale? Pasamos este para el otro lado, pasamos este al otro lado y entonces esto nos queda 2Q es igual a 6. Por lo tanto, Q, es decir, la producción, será igual a 3. Muy bien, entonces, quiere decir que de momento, de momento, se tendría que cumplir el resto... Bueno, se tendría que cumplir, ¿no? Porque también tenemos que sacar el precio. Nosotros, para que esta propiedad se cumpla, para que esta condición se cumpla, la producción tiene que ser de 3. Muy bien, pues ahora vamos a ver a qué precio. ¿A qué precio? Bueno, ¿a qué precio lo vamos a vender? Pues 11, nada, pues 11 menos 3, que son 8. Muy bien, pues este es el posible, la posible combinación para que sea en el equilibrio. ¿Qué pasa? Que nos harían falta 2 propiedades. O sea, tendríamos que hacer 2 propiedades. Es decir, la derivada del ingreso marginal respecto a la cantidad tiene que ser, ojo, más pequeño o igual que la derivada del coste marginal, es decir, la segunda derivada del coste respecto a la cantidad. Y también se tiene que cumplir la segunda condición de que el precio tiene que ser, ojo, mayor... Perdón, mayor estrictamente. No, esto tiene que ser menor estrictamente, perdonad. Y esto tiene que ser mayor o igual a qué? Al coste variable medio. Al coste medio, no al coste medio, al coste variable medio. De todas maneras, yo es que lo tengo apuntado siempre en los tips, ¿vale? ¿Dónde está? Sí, está aquí, ¿vale? Equilibrio en el monopolio. Ingreso marginal igual al coste marginal. Esto tiene que ser estrictamente menor y esto tiene que ser mayor o igual. Así que, perfecto, muy bien. Así que si estas dos condiciones se cumplen también, ¿vale? Simplemente, pues, lo podéis... Os daréis cuenta de que esto sucede, ¿vale? Esta sucede porque si volvemos a derivar la función del ingreso marginal, nos da menos 2. Y si volvemos a derivar esto, nos da 0. Por lo tanto, efectivamente, se cumple. Y luego el precio, el precio nos dice que da 8. Y luego el coste variable medio, coste variable medio, es simplemente, bueno, pues, ¿dónde está la función de coste? La función de coste es esto. Medio, bueno, pues, lo dividimos. Obviamente, este de aquí es más grande que 5. Por lo tanto, pues, ya está. Somos muy felices porque las dos condiciones se cumplen. Si no, si hubiesen cumplido, caca. Pero en la gran mayoría de ejercicios, al menos, ya sabéis que yo utilizo este libro para sacar los ejercicios de aquí y todo esto, pues, muchas veces no lo comprueba. Pero bueno, estaría bien comprobarlo, ¿no? Digo yo. Para eso es un teorema, ¿no? En realidad, porque en realidad es un teorema, aunque no lo digan. Así que, bueno, ya tenemos la primera parte del ejercicio. Vamos a calcular esto. El grado del poder utilizando el índice de Lerner. Así que vamos a hablar sobre el índice de Lerner. Lerner ya es un viejo conocido nuestro porque el índice de Lerner ya ha aparecido en Economía de la Empresa y en otras asignaturas. En realidad, también en Estadística. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, aparte, se suele utilizar, es decir, tiene una forma, esa fórmula, tiene una forma muy parecida a la tasa de variación que podríamos encontrar. Pero bueno, da igual. Así que el índice de Lerner es igual, ojo, es igual al precio menos el coste marginal partido el que el precio, ¿vale? Este es el índice de Lerner. También, también, se puede poner como uno menos el coste marginal partido el precio, ¿vale? También se puede poner así. Lo podéis encontrar indistintamente, perdón. Pero claro, ahora vosotros decís, Edu, pero es que a veces el coste marginal a mí me da con alguna variable. Y yo, pues muy bien, te doy un beso. Si quieres, yo te doy un beso, chico. No te preocupes. Tú, relaja el esfínter. ¿Qué ocurre si nos da con la variable? Porque aquí, el coste marginal, yo podría decir, el coste marginal de 5, sustituimos, ajá. El índice de Lerner, lo tendríamos que sustituir, ojo, lo tendríamos que sustituir con la producción en el equilibrio, ¿vale? Está aquí. No lo digo yo porque me sale a mí del pirulo, ¿eh? Está por aquí. Lo único que si lo voy buscando, pues voy a perder más tiempo que un tonto. Pero está por aquí, os lo prometo. A ver, a ver. Yo voy a intentar... Bueno, espera, voy a parar un segundo. Vale, ya he vuelto. Bueno, está aquí, ¿vale? Y si paráis, y si paráis el vídeo, leéis esto, esta parte, pues ya os lo digo, os lo digo que va a dar exa, o sea, que es lo que yo he dicho. Y no tendría que haberlo mirado porque me he deprimido, porque no he hecho nada ni de publicidades, ni de monopsodios. Bueno, a ver, ahora vendrán un par de ejercicios de monopsodios, pero todas las propiedades de monopsodios y todas las pescas, no he hecho prácticamente nada. No he hecho prácticamente nada, y me siento un poco mal conmigo mismo, sinceramente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, pues cogemos y esto, a ver, espérate, espérate aquí. Entonces, pues, es igual, que a ver, que es una tontería que yo lo coja y lo haga de dos maneras diferentes. Lo voy a hacer así y ya está. Esto es 8, porque el precio es 8, menos el coste marginal, que en este caso es 5, lo tendríamos que sustituir por este si hubiese alguna Q, partido 8, ¿vale? Sí, se ve, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora, nada, pues despejamos, hacemos 3 partido 8. Vale, así que somos muy contentos, estamos muy felices, y nada. Vale, espero que lo hayáis entendido, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos y feliz Navidad.